Trapado en un bucle de tiempo, un hombre ha repetido el día de su muerte una y otra vez, y así seguirá siendo hasta que logre descubrir cómo salir de allí. Por eso hoy, un día más para morir. Esta es la historia de Roy, que desde hace un tiempo es despertado en la mañana por un hombre que intenta matarlo. Y aunque esto debería asustar a cualquiera, a Roy no parece importarle mucho porque lo vemos defenderse tranquilamente, y es que él sabe exactamente lo que va a pasar porque este día lo ha vivido casi 140 veces. Incluso tiene una alarma en su reloj que le avisa justo el momento en el que debe de saltar de su edificio para no morir en una explosión. Y también sabe el segundo exacto en el que pasa este camión ya que anteriormente ha muerto 22 veces por no haberlo calculado. Tampoco es la primera vez que roba este auto naranja, y hasta sabe de memoria lo que el dueño gritará y por diversión lo repite junto a él. Luego se monta en el auto y comienza a huir de dos chicas a las que llama Esmeralda y Pan. Pero cuando todo parece ir bien, muere atropellado por un autobús. Entonces Roy comienza a recordar algunos intentos anteriores como el número 79, en el cual se salva del hombre al despertar, pero el helicóptero que llega después lo mata. También nos cuenta que son muchas las personas que intentan asesinarlo, entre ellas Pan, que ya la conocemos y que lo ha hecho unas 14 veces. Y también Wang Jing, que lo hizo en el intento 69. Y un enano que lo hizo explotar en el 88. Pero en el intento 93 fue uno de los que más recuerda porque el asesino era un hombre idéntico a él, y aunque a veces logra matar a algunos de ellos, sus enemigos siempre lo ubican y termina muerto. Por lo que a pesar de que sus días tienen algunas variaciones, siempre es el mismo final. Y Roy nos confiesa que por más que lo repita diariamente, no deja de ser doloroso. Tampoco tuvo tiempo de saber quiénes lo persiguen, o por qué quieren acabar con él. Porque desde el mismo momento en el que abren los ojos a la mañana, comienzan a perseguirlo. Otra cosa importante es que Roy recuerda el intento 48, porque esa vez llamó al trabajo a Gemma, su exnovia a la que aún ama. Y el coronel Clive Venture, que es su jefe, le dijo que ella murió en un accidente de laboratorio. Y antes de poder averiguar algo más, dos hombres lo hacen explotar. Pero llega el intento 140 y parece irle muy bien, ya que logra sobrevivir a todos los enemigos y va a un restaurante chino donde luego de tomar un poco de alcohol conoce a Dave, que es un experto en seguridad y que más adelante lo ayudará. La verdad es que Roy también ha repetido este momento varias veces, por lo que sabe el momento exacto en el que entrará una famosa espadachina campeona mundial. Y también que a las 12 y 20, Dave debe regresar al trabajo. Luego Roy se siente feliz por haber llegado a tiempo al restaurante y beber lo suficiente como para no sufrir con lo que viene ahora. Porque sabe que a las 12 y 47 llegarán todos sus enemigos por él. Y en este caso no pone resistencia porque nunca ha vivido más allá de esa hora ya que siempre logran encontrarlo antes. Solo que ahora hay algo diferente y es que sabe que su exnovia está muerta y quiere vengarse. Pero para entender un poco más sobre lo que sucede nos vamos al ayer. Y cuando decimos el ayer, nos referimos al día anterior del comienzo de este bucle temporal. Cuando Roy visita Gemma en el laboratorio. Y en medio de una incómoda conversación le entrega su currículum porque estaba buscando trabajo. Y ella lo recibe con miedo a ser vista por la cámara de seguridad. Además Gemma le toma algunas medidas. Él cree que es para su uniforme y cuando le pregunta sobre su salario nos damos cuenta que están siendo espiados por Ventor. Que es su jefe y Brett que es el jefe de seguridad. Mientras tanto ella le cuenta a Roy que está trabajando en un proyecto que destruye el tiempo. Pero él se distrae con la foto de su hijo a quien no ve hace años. Y mientras discuten, Bet los interrumpe diciendo que no hay autorización para recibir visitas. Y luego toma el currículum de Roy y se va. Ah, entonces, y sin saber por qué Gemma toma un poco del cabello de Roy, le pide que revise el regalo que le envió hace algunos días. Y antes de irse le dice a su exnovio que recuerde una palabra. Recuerda esto, Osiris. Entonces llega a la oficina de su jefe y Gemma le dice que hay un pequeño retraso en el proyecto. Por lo que comienzan a tener una tensa conversación en la que Ventor le prohíbe las visitas o que se retrase más tiempo. Al rato, Roy está en un bar coqueteando con la chica rubia con la que despierta el día de su muerte. Y mientras conversa nos enteramos que su nueva conquista es odontóloga. Luego Gemma llama a Roy al bar mientras coloca su cabello en un envase y en una especie de cápsula. Pero cuando comienza a pedir la ayuda, la llamada presenta fallas y es Ventor el que la hace colgar. Y a pesar de que él se preocupa, no hace mucho para quedarse con la chica rubia mientras Gemma se lleva la cápsula y Ventor ordena atraparla. Volvemos a la actualidad. Cuando comienza el intento 141, donde luego de superar los primeros obstáculos, Roy recuerda el regalo que Gemma le envió y al abrirlo comienza a leer el libro. Pero se olvida de los hombres del helicóptero que enseguida lo mata. Entonces lo intenta nuevamente y cuando comienza a leer, el autobús blanco lo mata. Y en el siguiente ciclo conduce sin leer pero pasa de largo al restaurante y tal como en el intento 51, un hombre al que llama sonrisas también la asesina. Pero Roy no se detiene y en el intento 144 decide ir a un sitio tranquilo para leer el libro. Y cuando entra a un edificio, ve a su hijo Joe recibir algo de un extraño. Así que va tras él. El niño le confiesa que se escapó de la escuela para ir a una convención de videojuegos y cuando le pregunta sobre lo que le dio el extraño, se da cuenta que no son drogas sino un juego de cartas. Entonces salen del sitio tranquilos y Roy se da cuenta que son las 12 y 50, lo que quiere decir que ha vivido 3 minutos más de lo usual y comienza a creer que tiene un GPS en su cuerpo y que al estar en un sitio subterráneo, no lo podían rastrear. Pero enseguida lo matan de nuevo. Y aunque deseaba que fuese la última vez, Roy vuelve a despertar para intentar averiguar dónde pusieron el rastreador. Así que va al restaurante chino y decide preguntarle a Dave, quien le dice que la mejor manera de ocultar un GPS es implantarlo en algún diente. Entonces Roy recuerda que en el ayer durmió con una odontóloga. Así que va al baño del restaurante y se saca los dientes en frente de Dave, que está aterrado y logra encontrar el GPS pero pocos segundos después lo matan. Sí, otra vez. Y es el intento 145 y luego de despertar y sobrevivir al primer ataque, Roy obliga a la rubia a darle información sobre el GPS. Y descubre que la persona que le puso el rastreador fue el jefe de seguridad de la empresa donde trabaja Gemma. Así que luego será sin genio para colocar al rastreador en un sitio abandonado donde logra matar a Pam. Entonces reúne los cuerpos de todos sus perseguidores y los hace explotar para luego tomar el teléfono de uno de ellos y decirle a Brett que va por él. Así que se va a toda velocidad en su auto e intenta entrar al edificio a la fuerza, pero no lo logra y enseguida aparece Brett para matarlo. En el siguiente intento, Brett también lo sorprende y lo mata. Y en el intento 147, otro agente de seguridad lo mata en el ascensor. Y así se repite su muerte algunas veces más hasta que en el intento 153 se encuentra con Juanjin y bueno, ya saben. Yo soy Juanjin. Y Juanjin hizo esto. Y no es hasta el intento 156 que a pesar de perder nuevamente, Roy logra hablar con Ventor, quien está dando un discurso algo aburrido al que no le presta mucha atención. Pero luego el coronel nombra a Gemma y justo después le cortan la cabeza. Pero gracias a esto, Roy logra saber tres cosas. Que tiene que matar a Ventor, que al morir estaba dentro de algo llamado uso de Osiris, y que el coronel no sabe que eso de repetir el día una y otra vez está funcionando. Entonces al volver a despertar, Roy logra entender que Gemma lo convirtió en Osiris porque quiere que detenga al coronel. Así que se acerca a la espada china del restaurante chino para pedirle que le enseñe a usar una espada. Y en el intento 158, comienza a practicar y sigue haciéndolo durante unos 20 intentos más. Luego en el intento 200, Roy se prepara para su gran ataque a Juanjin y aunque lucha por unos minutos, logra matarla para luego decir lo que todos queríamos escuchar. Yo soy Roy, y Roy hizo esto. Entonces aparece Brett, pero Roy lo mata en segundos. Y luego comienzan a luchar con el coronel hasta que logra clavarle el espada en la mano y se detiene a hablar con él. Hasta que Ventor descubre que Gemma pudo activar el uso de Osiris. Y para amenazar a nuestro protagonista, le dice que si lo mata nadie podrá salvar a su hijo. Así que Roy le corta la cabeza y va a toda velocidad a buscar a Joe. Pero ya es muy tarde porque también ha muerto. Y ahí se pregunta a sí mismo si ha dejado morir a su hijo la misma cantidad de veces que ha revivido este día. Y cuando intenta acercarse al cadáver de Joe, comienza a surgir una especie de explosión que resulta ser el fin del mundo. Y en cuestión de segundos, todo se acaba nuevamente. Pero al saber que tanto Gemma como su hijo están muertos, Roy pierde la motivación de seguir intentándolo. Y se deja matar en los siguientes ciclos sin poner resistencia. Hasta que un día se cansa, y ahora lo único que le motiva es compartir con su hijo su último día. Y decide irse con él en los próximos dos intentos para estar juntos en cada una de las veces que ocurra el fin del mundo. Pero en una de esas ocasiones, comienzan a hablar sobre Gemma. Y su hijo le dice que esa mañana recibió una llamada de ella en la que le decía que lo buscaran para estar a salvo. Entonces Roy revisa el registro de celular y se da cuenta que Gemma está viva a la hora en la que comienza cada intento. Por lo que aún hay esperanza de salvarla. Entonces en el siguiente ciclo, Roy llega rápidamente al edificio para matar a Ventor y a Brett. Pero mientras agoniza, el jefe de seguridad le dice que Gemma provocó un bucle de tiempo interminable el cual no saben cómo reparar. Justo después, nuestro protagonista ve en un video de seguridad que 14 minutos después de la hora en la que siempre despierta, Gemma sigue viva. Por lo que decide matarse para intentar llegar a ella a tiempo. Así que en el siguiente intento, Roy toma el secuestrado del helicóptero que lo había matado anteriormente. Y así llega al edificio en donde se enfrenta a muchos hombres de seguridad y vuelve a matar a todos sus enemigos. Luego entra a tiempo para matar a Brett y al general. Y ahí se reencuentra con Gemma quien está sorprendida de verlo. Y aunque no tiene mucho tiempo, Roy le dice que no se preocupe por Joe ya que él ha matado a todos y es imposible que le hagan daño a su hijo. Entonces Gemma le explica que utilizó su ADN para meterlo en el bucle del tiempo y que debe entrar en la máquina porque el uso debe reiniciarse para que todo termine. Pero ella no tiene la certeza de cómo funciona y no sabe lo que pasará cuando él esté en la máquina. Aún así Roy decide hacerlo, ya que la idea es salvarlos y detener al fin el mundo. Así que con temor comienzan a despedirse. Ella le dice que lo ama. Él le dice que debe esperarlo y entra en la máquina sin pensarlo mucho. Una vez que está dentro, vemos cómo comienza un movimiento acelerado al mismo tiempo que su mirada comienza a verse perdida. Y en sus ojos se refleja el movimiento de una luz blanca. Pero en segundos todo parece haber terminado de nuevo. Esto fue Un Día Más para Morir. No olviden comentar qué película le gustaría que resuma, darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.